La diosa se encontró al viejito de la farmacia, ¿se acuerdan que al viejito de la farmacia es que le formó tremendo lío y que le llamó la policía? Cuando la mamá de la diosa estaba enferma, la diosa se lo encontró y le formó entre ella y remado, le formaron una pila de cosas. Le dijeron las verdades en la cara, chivatón, que se mueran todos los comunistas. Fuego con toda esa gente, miren aquí todo lo que pasó y la gente del barrio mirando, que no se metieron ni nada, pero cantaron el mensaje. Mi mamá se murió, pa' acá se encarado te vas tú. Estaba abajo por verte, hijo de puta, hijo de puta, mi mamá se murió, mi mamá se murió, mi mamá se murió, mi mamá se murió. Me recingue en ti, me recingue en ti, me recingue en ti.